Hola amigos, estamos otra vez en el Warehouse acá estamos en lo que vendría a ser el tercer piso que nunca llegamos a mostrar en el video del Warehouse del año pasado porque bueno, este sector cierra a las 12 de la noche y nosotros nos quedamos hasta las 12 de la noche la parte donde estaban los fichines donde estaba la máquina para pescar muñecos y esas cosas y bueno, había cerrado y lo único que está abierto después de las 12 de la noche es la parte de pool y cibercafé les voy a mostrar un poquito como es la parte de acá aquí está el barrio chino turbio allá hay corpiños y tanguitas jugadas la diferencia de este piso y el piso de abajo es que hay un tipo de juegos de apuestas que hay acá en Japón que son apostando fichitos vos en una máquina ponés 10 dólares y te dan 400 fichas medallas y esas medallas las apostás en máquinas y lo único que podés ganar es más fichas para seguir jugando no lo podés canjear con plata esa es la diferencia con el pachinko con el pachinko vos lo podés canjear por guita pero bueno acá es digamos una forma más sana de apostar pero no estábamos fuchillo nomás, estamos con amigos saluden a la cámara esta sería digamos la primera juntada oficial de Zapatonic que ve con seguidores gente que no conocemos gente que por ahí nos vamos de acá y nos sacan choreando me trajeron un fernet para, 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 para te trajeron un fer net? si! le trajeron un fer net? si! no, no, no no, no, para que se le pindan solo Ricardo estuvo media hora Ricardo estuvo media hora acá hablando con los chicos chamullándoselo para que le entreguen el pernet nada más con la bolsa de Koto y me trajeron algo mi premio de checkpointer de oro que me gané el año pasado el pernet de Argentina ¿y ustedes qué están haciendo en Japón? vacaciones con mi vieja todos de vacaciones todos de vacaciones acá nadie labura ¿dónde fueron a visitar hasta ahora? ¿estuviste solamente en la zona de Tokio? todo Tokio ¿y ustedes? y nosotros tuvimos Orokinahua, Nagasaki Hiroshima ¿qué más te dije? todo eso en 20 días se recorrieron más de lo que yo recorrí Japón en 10 años menos de 20 días 15 días yo afuera de Tokio y de esta zona conozco Osaka y Okinawa no más ¿y qué vienen comiendo por ahora? Combiní Combiní a muerte o sea, están ratoneando lo que pueden con la comida sí, regasolero 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 nosotros combiní pero a la noche nomás al mediodía y todo lo de la tarde probamos todo lo que podemos comimos unos platos con carne con takoyaki, akitori en las estaciones de Subte que venden un montón de comida de todo tipo de comida siempre que pedimos las pruebas y ahí después comemos y compramos un poquito pero comemos de la prueba nomás ah, espera, espera, espera comen gratis con las pruebas no, 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 no no, 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 no Argentina prueba no, es que ni yo sabía lo de las pruebas se dan, en algunos se dan unos cachitos pero más, más, volvés y si, 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 si no, 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 no A ver, ¿cómo es el sistema del paraguas? ¡Me lo trabaron! ¿No podés sacarlo? Yo lo había dejado de trabarlo. ¿Qué? Me trabaron el paraguas. Ah, ¿te movieron el numerito? Ahí está, gracias. Gracias, Naga. Este no es el mío igual. O sea, yo no entendía el sistema. O sea, vos primero ponés una clave. Vos ponés el paraguas aquí. Y se abre igual. Fuchi, ¿pudiste sacar tus paraguas? Ah, ya que hay un paraguas. Ah, ¿lo pudiste sacar? Yo no entendía el sistema. Así que le mandé el paraguas acá a un costado. Es un quilombo. No se entiende nada. Te pones el número que querés. Sí. Ahora está abierto, ¿no? Sí. El número que querés los arrastro. O sea, tú y yo lo robó. Ah, y después ahí lo mezclás. Mezclás cuando volvés. Le pones de vuelta a 6, 6, 6, 8. Vos ponés el número de la bestia. Sí. Y no se abre. No se abre, Fuchi. De un costado, yo puedo. O sea, no tenés que apretar el botón. El botón es para setear el número. Ah. Muy bien, Fuchi. Ah, no, suele, suele. Te explico de vuelta todo. ¿Pero por qué? Te lo explico con el 5, mira. Vos metés tu paraguas, ¿no? Le pones el 5, 5, 5, 5, ¿no? Sí. Me sentás muy bien. Y de ahí ponés el lock. Claro. Se te tiene que cerrar, pero no cierra eso. Ven, ven, te explico de vuelta. Con 4, con 4. Voy a poner el 4. ¿No? Sí. Y se acaba. Y no traba, ¿eh? Y entonces... Y entonces probás con 3. ¿Cuántas combinaciones por eso? ¿Algún tienes acá? ¿Acá ven incendios? Sí, no. Vení borracho y cagaste. ¿Se dieron uno roto o no? No, uno que no se como anda Ah, agarraste uno que no era el tuyo Sí, sí, nos apagaron el nuestro Ah, buenísimo Yo al final lo puse a un costado y nadie se lo llevo El mío sí se lo llevo Ojo por ojo, dientes por dientes Es así, acá en Japón es re fácil que te roben el paraguas Y no te podés sentir muy mal por robar otro paraguas Y no Es así, no ¿Tú ves con ese sistema de mierda de paraguas? Que la roba Sí, no Hay algunos que son con llavecitas Pero es un garrón, uno se lleva la llave y deja el paraguas y ya fue Se puso a robar las pésimas paraguas que ven Claro Un amigo mío El tío es el chico este de Sos Boludero 3 Wall, el colectivero ¿En serio? Sí Y lo cargamos siempre y se pone a llorar No A propósito ¿Vos cómo conociste el canal? Yo con el video de Tanguita Asturias ¿Dónde lo ha visto? Cuando empezaste a ir a Japón hicimos un grupo en Face Sí Y un chico lo compartió que tiene un amigo Y al principio tipo lo vimos, lo cagamos de risa Y después no seguí el canal Pero empecé a ver videos de Japón queriendo venir Y salían en los recomendados Entonces los miré y empecé a ver todos los videos Ah, nuestros videos aparecen en recomendados Sí Buenísimo Llegamos gente Somos recomendados por YouTube Uy, Fuchi se tenía que ir Nos olvidamos de Fuchi Y Fuchi se tenía que tomar otro tren Bueno, nosotros lo vemos todos los días Bueno, vamos Se haga ahora dentro de un par de horas A ver ese Airpass cómo es Tiene tu nombre Y vos qué es lo que traes El cartón este traes acá Sí O sea, porque esto lo sacan en Argentina Claro, te llega por FedEx Nos llega un cosito Que dice Que te trae esto Te dice poner tu nombre El documento Toda tu información En Internet Y después te viene ya todo en un papelito Claro Y vos acá cuando llegás Le das eso Y te dan esto Ah, pregunta ¿Sirve para la Tokio Metro Line? No Pero nos habían contado gente que había dejado antes Que servía para la Tokio Metro Line Supuestamente Antes En 2011 Que se viene en vacaciones a Japón En ese compreso es un boludo O sea Depende Si no sales de Tokio Está bien Pero claro O sea, el tema es que con el Airpass Es una cuestión de presupuesto Pero Nosotros que viajamos en 38 Shinkansen Lo hicimos mierda Lo hicimos mierda O sea, el Airpass te garpas Y tomás el tren bala No más Si no lo tomás Como que salís perdiendo Dentro de Tokio Nosotros nos tomamos bandas Vamos a bajar Ahora, ¿y ustedes tres cómo conocieron el canal? Por Proyecto Boomer ¿Qué? Proyecto Boomer Que es una página de Facebook No está con la... Espera, espera, espera ¿Es el grupo del programa este que estaba en la Rock and Pop hace 10 años? Sí, los Boomer Sigue a flote de a poquito Ah, hay un grupo de ese programa Hay un grupo de ese programa Y cada tanto salen capítulos Que se basan a través de donaciones Que hace la gente Cada tanto de... ¿Y qué? ¿Alguien compartió un video nuestro al grupo? Alguien compartió un video De... Chacol De mi grupo Bien, gracias a que compartió Todos conocieron por alguien que compartió ¿Ven gente? Tienen que compartir los videos Si no... No nos podemos juntar El dedito para arriba Y el dedito para arriba Para encontrarse Entre búsquedas y recomendados Bueno, y esos fueron Los nombres Bruno Bruno Federico Federico Otro Fede Otro Fede Laura Jerez Tu vieja Y nos vemos otro día con más Iba a decir Checkpoint TV Es la costumbre Zapatonic TV Chau 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 Chau